Señor, Tú tienes palabras de vida eterna En la luz del Señor es perfecta El descanso del alma El precepto del Señor es fiel E instruye al ignorante Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Señor, Tú tienes palabras de vida eterna La voluntad del Señor es pura y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Más preciosos que el oro Más que el oro vino Más dulce que la miel De un panal que destina Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Palabras de vida eterna, Señor, tú tienes palabras de vida eterna.